Hola chicas bienvenidas a mi canal, aquí les dejo un set de uñas degradadas en color lavanda, espero y les agrade mucho. Lo primero que hacemos es aplicar el pH nivelador que lo que hace es deshidratar la uña y dejarla libre de contaminación. Después aplicamos el truibón que lo que hace este es que te permite que el acrílico se diera aún mejor a la uña. Entonces aquí tenía previamente preparado el set de uñas en estilo bailarina que le llaman aquí a esta punta que termina en menos pero sigue siendo cuadrada. Y después de eso lo que hice fue aplicar una base muy fina de acrílico cristalino para evitar que el acrílico de color manche tu uña natural. Bueno empezamos aplicando el color lavanda y lo jalamos en la técnica reversa. Ahora aplicamos el color cappuccino y lo desvanecemos con respecto al color lavanda. Al final de esto yo apliqué para sellar esta técnica apliqué acrílico cristalino que lo revolví con acrílico blanco. Y esto es más que nada como para evitar que se noten tan drásticos los errores. Y es algo que yo siempre lo hago y me funciona la verdad chicas. Ah disculpen si mi voz se escucha así como un poco nerviosa pero es que la verdad si lo estoy. Aunque no conozca la mayoría de ustedes pues me da un poco de pena no saber explicarles como hago realmente las cosas o... Las dejo viendo mi video espero y les agrade. Chau! 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 Y si tienen alguna petición con gusto me lo pueden dejar ahí abajo en los comentarios y yo les ayudaré en lo que puedan. ¡Gracias! 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 En la uña del dedo anular decidí hacer una flor en 3D. Quizás no se ve muy bien pero es que era mi pincel que la verdad no es para 3D, es un pincel para acrílico normal y es por eso que se ve un poco rara la flor. Al final sí me agradó por eso es que se los muestro. Espero a ustedes también les sirva y más adelante les subiré un video de cómo hacer las flores explicado. ¡Gracias! Sí, bien! ¡En la uña del Clarence de David Brea. ¡ingrío de�� del�� lepe ¿verdad? ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Bienvenidos y esperamos a ver tus videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!